...paliza por parte del equipo de Mallorcas, le da al equipo de Kong, vamos a ver la mejor jugada, oh, Jacer, pensamos que iba a ser cuando los gilaron, pero vamos a ver qué sucedió aquí, utilizó su defensa, vamos a ver, la roca... Esto va a ser antes de que, antes de que pasara eso, sí, vamos a ver, uy, trata de eliminar, oh, elimina también al support, elimina a todo el mundo, tremenda jugada, qué nivel... Ok, esta parte fue bonita, pero prefería lo que venía después... Eh, correcto, pero bueno...